Buenos días, mi nombre es Mario Alberto Andrade Mireles, soy ingeniero agrónomo parasitólogo. Inicé en el año de 1981 en la Dirección General de Sanidad Vegetal con la profesionalización del Sistema de Inspección Nacional, ingresé en 1991 al Senacica en Tuzpan, Veracruz, como oficial de seguridad fitosanitaria. En 1992 en la ciudad de Reinoza, Tamaulipas y en 1993 hasta la actualidad en la Oisa, Matamoros, como OSAB. Es un gran orgullo haber iniciado en Tuzpan, Veracruz, las inspecciones en fondeo y muelle fiscal, en buques, portacontenedores, graneleros y petroleros, siendo estas una odisea aún sin experiencia. Era más el deseo de realizar profesionalmente nuestro trabajo que el miedo que sentíamos al subir al buque por las escaleras de gato o real. Las inspecciones se realizaban muchas veces de noche, lo cual resultaba más peligroso. Una de las anécdotas que me han dejado grandes satisfacciones es saber ordenar la fumigación a un embarque de amiguis en el cual se detectó plaga viva y detener el embarque para su envío a su destino final y haber recibido amenazas de despido de mi trabajo por parte del representante del importador, por lo que le comenté que si me corría por hacer bien mi trabajo, pues que me corrieran, por lo cual recibí felicitaciones. Muchas felicidades a todos los que integramos el CENACICA por el 30 aniversario. Residan de mi parte un fuerte abrazo y un reconocimiento por su destacada labor por el bien de nuestra agricultura de México. CENACICA, salud para las plantas y animales. Gobierno de México.